Música Bien, próximo sábado 6 de la tarde aquí en el Candín, arbitraje de Diego Ceballos estudiante de Salvarado y bueno, una buena posibilidad ante un equipo que está ahí, también en una situación tanto compleja, decíamos tres partidos perdidos de manera consecutiva, con Riestra, con Belgrano con Gimés y Mendoza, el equipo dirige Walter Coyete y estudiantes que bueno, intentan me parece salir de esta situación en la cual, bueno, no ha podido ganar y bueno, qué mejor que enfrentar un rival así alicaído como el conjunto marplatense Gastón Botino tiene la chance de poder atendernos un ratito Gastón, te molestamos para hablar un poco del momento, de la semana, de cómo viene todo cómo va todo ¿Cómo andás Javier? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo Acá estamos preparando el partido el fin de semana así que hoy tuvimos la práctica de fútbol y bueno ultimando los detalles para tratar de llegar al 100% Gastón, ¿qué equipo es Alvarado? Es un equipo que está necesitado igual que nosotros por ahí es un equipo que está en plena construcción y es difícil también empezar de nuevo y empezar a construir así que la verdad que tenemos muchas similitudes y bueno seguramente va a salir un lindo partido porque los dos necesitamos ganar Es un ciclo el de Acuña que mañana cumple dos meses recién es todo muy nuevo un equipo en formación claramente es estudiantes es un poco el mensaje que hay que mandar Gastón ese sabiendo que por ahí la gente está acostumbrada a otra a otra situación a otro contexto a otros resultados que esto que está pasando es más bien lógico que ilógico No sé si es el mensaje que hay que mandar es para mí la realidad y lo que está pasando si vos te podés analizar el partido del fin de semana los jugadores que había en cancha eran muy pocos los que tenían una trayectoria en esta categoría entonces creo que somos un equipo en formación creo que que el club también está tratando de hacer eso de volver a construir un equipo competitivo como lo hizo el pasado torneo ha traído jugadores jóvenes que bueno que tienen que trabajar mucho que se tienen que adaptar y que seguramente el día de mañana va a tener su fruto así que nosotros no tenemos que volvernos locos hay que estar tranquilos seguir trabajando y más aún cuando no se dan los resultados creo que que estamos preparados para eso para tratar de seguir insistiendo y bueno dejar en claro qué es lo que queremos nosotros y más en un torneo tan largo que bueno le falta tanto que decir un pronóstico o algo ahora es absolutamente erróneo digo todo lo que falta y bueno todo este tiempo en el cual el perfeccionamiento va a estar ¿no? Sí es más allá de que es un torneo por ahí bastante largo lo que le preocupa a la gente es la cantidad de puntos que tenemos hoy en día entonces ese es el problema que por ahí se plantea el hincha pero bueno nosotros estamos como te dije al principio convencidos de eso de que es un proceso que nos va a llevar un tiempo que la idea de Gerardo va a tardar unos partidos y que seguramente cuando le agarremos la mano se va a ver el estudiante que nosotros pretendemos que sea de hecho gastó en el gol de Itz contra Agropecuario creo que viene es neto es neta de la idea esa de salir jugando y de terminar una jugada en gol es como que cuesta asimilar un poco esos conceptos digo se agrande el margen de error cuando se arriesga tanto pero después cuando ese juego fluye tenés el arco rival casi en tu nariz como pasó antes digo es un poco lo que se apunta si la tenencia de la pelota por ahí te lleva a crear espacios lo que pasa es que nosotros también estábamos el año pasado o el torneo pasado a ser un equipo vertical que por ahí no pensaba tanto pero si era vertical si trataba de presionar de jugar con el error del rival y entonces hoy te encuentras con este planteo que es totalmente diferente es un estudiante más pensante y que vamos mejorando partido a partido nosotros encontramos por ahí la salida desde abajo que bueno que es fundamental bueno ahora nos falta trabajar el último tramo llegamos hasta tres cuartos y nos falta la definición bueno yo creo que en los próximos partidos se va a ver eso tratando de de finalizar la jugada porque estamos haciendo todo el desgaste a la salida y bueno por ahí se hace mucho hincapié en que el estudiante no patea el arco que tiene la pelota el 70% del partido y no patea el arco bueno yo creo que con los partidos que vamos a ir jugando vamos a ir mejorando eso gastó las últimas viste en Tigre un equipo de los serios de los candidatos por nombre propio y por funcionamiento colectivo si bien es cierto que no le sobró nada a Tigre para ganar el estudiante fue solo 1 a 0 y el primer tiempo el segundo no pateó el arco tampoco digo pero ¿notas en Tigre uno de los que puede dar pelea en el tramo final? yo creo que Tigre puede dar pelea por su nombre y por la calidad de jugadores que tiene después en cuanto al partido nuestro en sí también que el resultado fue 1 a 0 y que a lo mejor ellos en el primer tiempo tuvieron alguna situación para para abrir o ampliar el marcador pero después del segundo tiempo creo que Tigre sabía que nosotros podíamos lastimarlo porque tratamos de de jugar a la pelota de de buscar los espacios y también lo fuimos metiendo un poco en su campo más allá de que nosotros no le creamos situaciones claras pero sí le manejamos la pelota y eso por ahí en un equipo como Tigre y que tiende a ser candidato no es fácil hacerlo en su casa por eso estoy confiado y estoy entusiasmado con la idea y creo que con el pasar de los partidos vamos a ir cambiando esa imagen lo último hoy lo vemos al Colo en Banfield siendo un tipo indispensable porque se lo ha ganado en los últimos partidos los chicos que han jugado que están en primera hora recientemente Nico Ferreira Arizmendi Sepúlveda Benavides Lucas Suárez un poco eso es casi que otro premio del cual no se nota de todo este proceso del cual venimos hablando de hacer un futbolista casi que de la liga a jugar en la primera del fútbol argentino que es también a lo que se debe apuntar en estos términos cuando se adoptan jugadores que son de un nivel inferior y que se los muestran en esta categoría me parece que sí y que es la idea también de la dirigencia hoy tenemos dos laterales que tienen mucho para aprender y seguramente el día de mañana van a tener ese fin también de poder jugar en la primera división porque son jugadores en los cuales hay que aprovecharlo y tratar de enseñarles lo mayor posible o la mayor cantidad de cosas posible para que sigan creciendo hacía mucho tiempo que no se veía a jugadores jóvenes que bueno que puedan debutar el caso de Romero también entonces me parece que estamos en un proceso buscando eso ¿no? buscando encontrar el Lucas Suárez que se fue de acá el Chaco Benavides con otros jugadores con otras funciones pero tratando de llegar a ese objetivo ¿no? Gastón el abrazo de siempre gracias perdón la joda y bueno será hasta la próxima y que ande todo bien dale te mando un abrazo grande bien es Gastón Bautino capitán y uno de los líderes de estudiantes charlando con nosotros me parece que todo lo que dice Bautino es absolutamente acertado lo dice porque evidentemente cuando uno ve fundamentalmente en redes sociales aquí la crítica está en las redes hoy y bueno pasa lo bueno y lo malo ganas un par de partidos y la gente se olvida perdés un par y bueno parece que el mundo se viene abajo sabiendo que esto es muy largo que hay un desarrollo bueno muy largo muy extenso de campeonato pensemos que son treinta y tantas fechas de una fase regular o de una primera segunda vuelta como lo llamemos y que a partir de allí bueno hay también otra situación que es un poco lo que se aspira comparar los primeros tiempos de Acuña con los primeros tiempos de Vázquez es un error porque es un error desde que son categorías diferentes desde que en definitiva uno era un torneo como el Federal B este es un torneo como la primera nacional esto lo decimos siempre no hay descensos es cierto aprovechemos lo que no hay descensos y bueno juguemos de manera diferente o hagamos otra idea bueno creo que todo es válido y dentro de este marco es un poco el momento en el cual Estudiantes Hoy está inmiscuido es cierto con mucho por mejorar pero también es cierto esta otra cosa que decía Gastón Botino con respecto a la formación de cada uno de los futbolistas y de este nuevo equipo que tiene el conjunto Ruy Huerta la pausa ya venimos ¡Gracias!